¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que creo que es bastante más entretenido así. También os digo, si acabáis de llegar, ¿vale? Si acabáis de llegar a este juego, no lo habéis visto, etcétera, etcétera, os recomiendo que veáis desde el principio, perdonad que me trabo, desde su maravilloso prólogo, desde ese caso número uno, la hora más dulce, se titula el caso, y continuar hasta ahora, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Está bastante bien. Sí que es verdad que los enigmas, ¿vale? Los puzles son un poquito sencillos, ¿vale? Para mi gusto son un poquito sencillos. Hay alguno que tiene su puntito, ¿vale? Hay alguno que tiene su puntito, pero de momento están siendo sencillitos. Así que vamos a ver si esto va subiendo el nivel, que yo creo que sí. Yo creo que a medida que vayamos avanzando, este nivel va a ir subiendo. Una vez dicho esto, os recomiendo, sobre todo, escuchar esa música que han puesto de intro, por así decirlo. Maravillosa melodía que estáis oyendo de fondo. Perdonad que no os deje oírla bien porque se oye mi voz, pero al final del vídeo siempre os dejo este maravilloso intro para que lo escuchéis, porque merece la pena. Muy bonito intro. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a continuar. Vamos a ver los puzles que nos vamos a encontrar hoy y a ver qué pasa. Vale, pues yo creo que vamos a regresar y nos vamos a pirar. Vale, hemos llegado al destino. Bueno, menuda coincidencia que tanto el hombre con la mujer vivieran en nuestra misma calle. Se podría decir hasta que son vecinos, aunque no recuerdo haberlos visto. Bueno, tampoco llevamos tanto tiempo en Chancer Lane, ¿verdad? Estoy segura de que no reconoceríamos a la mayoría de nuestros vecinos. En cualquier caso, veamos si alguien puede decirnos algo más que nos sirva. Pues nada, vamos a hablar aquí con la peña a tope. Pero primero... Sería demasiada casualidad. Yo creo que voy a hablar con el camarero, porque ¿quién mejor que un camarero para saber quién ha pasado por aquí? ¿Lo saben todo? ¡Chao, bela, señorina! Estaba deseando que visitara de nuevo. Estoy segura de que a la señorita Layton no le agradaban las excesivas confianzas que... No le agradan las excesivas confianzas que se toma usted con ella. ¡Qué amable! Y buenas tardes. De hecho, querría hacerle algunas preguntas. ¿Sabía usted lo de la pareja que se perdió en el Támesis esta mañana? Naturalmente. Vic y Tim son clientes habituales. Vaya. ¿Quiere decir que suelen celebrar románticas cenas en su restaurante? No. Siempre vienen con amigos. No creo haberlos visto nunca juntos. Nunca solos. ¿De... ¿De veras? Ah... Bien, gracias por su tiempo. ¿No cena hoy con nosotros sin orina? ¡Qué lástima! No tarden en volver. ¡Chao, ciao! ¿En serio? Es que me parece un poco fuerte ahí el hombre ahí insistiendo a pico y pala, a pico y pala. Pero bueno. ¿Vamos a hablar con la mujer? Buenas tardes, señora. ¿Tiene un minuto? ¿No os gustaría hacerle unas preguntas? Ah, sí. ¿Sobre qué? ¿Se ha enterado usted de lo de la pareja que vivía aquí en Charleston Lane? Desaparecieron esta mañana tras caer al Támesis. ¿Lo de Vicky, Dick y Tim? Sí, me he enterado. ¡Es espantoso! ¿Los conoce? Oh, sí. Por aquí los conoce todo el mundo. Son artistas, ¿sabes? A los dos les gustan los focos. Como los de los puzzles. ¡A la puzzle! ¡El canto! ¡Eso por hablar! ¡Por hablar tenemos puzzle! Puzzle 20. Bajo los focos. Venga. Se ve la silueta de alguien sobre un escenario a oscuras. Está esperando el momento en que los focos lo iluminen. Puedes iluminar todo el escenario usando solo cuatro focos. Las luces cambian de dirección. Se dan en un espejo. Toca una luz para encenderla o apagarla. e ilumina todas las casillas con los focos. Vale. A ver un momento. Vale, este va bien. Este va bien. Vale. Voy poco a poco, ¿vale? O sea, perdonad. Es que esto tiene que ser de por aquí. Veamos si voy bien encaminada. Hombre, yo creo que sí. Hemos dado todos. Hemos encendido todos. Así que... Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Vale, de momento todo correcto. Lo has conseguido. El escenario se llena de luz. La estrella está en el escenario. La función va a comenzar. O sea, ¿verdad? Bien hecho. Lo habéis resuelto. Sois muy buenos, vaya. ¿Podrías contarme algo más de la pareja en cuestión? Sí. Vic y Tim suelen actuar en musicales. ¿Quiere decir que son actores? Sí. Y además cantan y bailan muy bien. Tienen esa presencia escénica e inimitable que solo poseen los artistas natos. Para el West End, esto es una desgracia. Los testigos sugieren que a Tim lo empujaron. ¿Podría haber alguien resentido con él? Con Tim me costaría creerlo. Es un chico de lo más amable. Y a Vic la vi ayer. No le noté nada raro. Me parece increíble que se tirara al río por propia voluntad. ¿De verdad? ¿La vio ayer? Exacto. En la confitería de Ceresillas. A Vic le encantan los pasteles de ese establecimiento. Teníais que ver cómo se le iluminaba la cara cada vez que veía uno de los dulces de Ceres. Quiero creer que los dos están bien. Seguro que pronto los encontrarán. Aparecerán en alguna parte, ¿no es así? Esperemos que sí. Gracias por su tiempo, señora. Oh, de nada. Seguiré rezando para que se obre el milagro. ¿Cómo puede alguien tan entusiasmado por un pastel suicidarse al día siguiente? Puede que se tratara de un último capricho de despedida. De eso nada. Da igual lo deprimido que estés. Un delicioso pastel siempre te sube el ánimo. No todo el mundo es como tú, Kat, afortunadamente. En todo caso, hemos averiguado que Vic se pasó ayer por la tienda de Ceresillas. A lo mejor Ceres sabe algo que nos sirva. Sí, tienes razón. Deberíamos ir allí ahora mismo a ver qué podemos sacar. Si sigue teniendo el pastel que le vendió ayer a Vic, tendremos que tomar muestras. Me olía que ibas a decir eso. Vale, tenemos otra parte. Esto va aquí. Caso 02. Muerte en el Támesis. Intérprete teatrales. Tanto Vic como Tin pertenecen al mismo grupo de teatro. Nadie conoce que tuvieran problemas o líos. Es interesante. No hay tiempo para explicarlo, Cher. No hay tiempo para explicarlo, Cher. Si no actuamos inmediatamente. Vale, tenemos un puzzle que se puede alejar volando. Tócate las narices. Me ha gustado esto. Te han dado dos estrellas con formas muy distintas. La de la izquierda es puntiaguda y la de la derecha tiene forma de flor. ¿Puedes usar las dos estrellas juntas para crear cinco círculos? Desliza las estrellas para moverlas y tocarlas para girarlas. Toca una estrella sin soltarla para cambiarla de tamaño. Pequeña, mediana, grande. Vale, si tocas una estrella y luego la deslizas podrás moverla a otro sitio. También puedes tocarla para girar. Si tocas una estrella sin soltarla podrás elegir uno de los tres tamaños posibles. Manténla pulsada para cambiar de tamaño. Pequeña, mediana y grande. Vale, perfecto. No sé, lo que quiero es que sea grande. Vale. No, se ha pasado. Vale, una cosa así. Perfecto. ¿Más o menos? ¿Más o menos? No. Ahí está la cosa. ¡No, te me has agrandado mucho! ¡Hala! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No, un poquito más grande. Sin pasarse. Sí, vendría a ser una cosita, sí. A ver, el problema es... Vale. Ahí está. Ahí está. Vale, pues yo creo que ya está. ¿Cómo le damos a... Espérate, espérate. A ver. No. Espérate un momento. Vale, ahora. Que estaba un poquito descentrado. Y así es como se hace. ¡Perfecto! Pues ya tenemos uno resuelto. Maravilloso. Lo has conseguido. Has creado una nueva estrella con forma de flor. ¡Perfecto! O sea, maravilloso. ¿Y ahora qué? Sigue levitando el perro. ¡Soy muy fuerte! Puzzle 21. Se ha añadido círculos estelares a la lista de puzzles. Ya veis que es bastante sencillete. No era muy complicado. Ha sido un puzzle divertido. Menos mal que lo vi antes de que se esfumara. Vale, antes de nada quiero hacer una cosa, ¿vale? Vamos a abrir la maleta. Quiero mirar un par de cositas. No, esto no. Vale, la colección va bien. Lo de epílogos está aquí. Vale, expedientes diario de Kat. Lista de puzzles. Vale, esto está bien. Perfecto. ¿Y esto de aquí? No. Vale. Zibit y Tim vienen aquí a menudo siempre acompañados de amigos. Son muy conociuti, creo. Vale. Vamos a ver. Yo creo que nos... Yo creo que nos... ¿Podremos? A ver, un momento. ¿Cómo me muevo? Es que ya he perdido el... Ya, de verdad, ya no me acordaba. Un momento, por favor, señorina. Ah, hola de nuevo. ¿Qué puedo hacer por mi camarero preferido? Yo tengo un piccolo problema y esperaba que pudiera ayudarme. Verá, últimamente hemos empezado a ofrecer un servicio especial en el restaurante, la cena ideal. Los clientes nos dicen sus gustos y nosotros les preparamos el menú perfecto, pero la cosa no está yendo mol bene. Deberíamos preguntar por qué. Bueno, nuestro chef es un cocinero de primera, pero no es tan bueno a la hora de entender lo que quieren los clientes. Sin embargo, y con sus poderes de deducción, señorina, usted podría confeccionar el menú perfecto para cualquiera de nuestras cenas. Total, usted es detective. Su trabajo consiste en solucionar los problemas de la gente, ¿no? Entendido. Me parece fascinante. Ah, señorita Layton, ¿es usted tan buena con todos? Demasiado. Oh, Kat, ¿cómo te lías la manta a la cabeza? Vale, tenemos la cena ideal, vamos a hacerla. Encontrarás el minijuego de la cena ideal en el baúl de Catrille. A ver si puedes dar la combinación perfecta de platos de modo que cubran las particularidades de cada comensal. Pues vamos a ello, ¿qué queréis que os diga? ¿Te atreves con el desafío? ¿Podrás preparar una cena ideal para cada comensal? Yo creo que sí. Vamos para allá. Está aquí en el baúl, espérate. Ajá. En este juego, debes dar con la cena ideal para satisfacer los requisitos de tus particulares comensales. Combina los platos a la perfección. Sirve un entrante, sopa, plato principal y un postre. Para cada plato, elige la receta que consideres que encaja mejor con el comensal en cuestión y toca aceptar para añadirla al menú. Puedes conversar con los amigos y colegas de los comensales para conocer más a fondo sus preferencias. Cuando hayas elegido los cuatro platos, selecciona Servir y descubre si has acertado con tu elección. ¿Será la cena ideal? Hay tres resultados posibles. Fallo catastrófico, comestible y la cena ideal. Apunta a lo más alto. Si no aciertas, toma nota de los comentarios de tu comensal. Podrían darte pistas a la hora de volver a pensar el menú. Al resolver ciertos puzzles del juego, recibirás nuevas recetas para incluir en tus menús. Buena suerte y que aproveche. Muy bien. Quiero una cena fabulosa para estimular mi creatividad. Vale, pues a ver... ¿Qué clase de cena está buscando? No, sí. Quiero una comida que se vea chula. Todo preparado hasta el último detalle. Platos que inspiren mi creatividad repostera. Déjenme a mí, señorcillas. Confeccionaré un menú que lo dejará pasmado. Vale, entre meses, ¿qué puedo elegir? Bueno, solo puedo elegir esto. No creo que esto sea ideal, pero bueno, solo puedo elegir esto. Yo creo que una ensalada... Vale, ¿esto qué es? Espárragos a la bichisua. Sopa china de cangrejo. Sopa de yogur de... Curry de coco y pescado blanco. ¿What? Sashimi de besugo. Mira, esto me parece bien. Hamburguesa sorpresa. No, el sashimi de besugo porque el señorcillas es un poco besugo. Así que... Selecciona un plato que desees incluir en la cena y toca aceptar. Vamos para allá. Tenemos yogur... No sé. Crema catalana... Oh, gelatina fría... ¡Eh, me mola esta! Además es así como rara. A este señor le va a gustar. No sé. Espero que no haya tenido que esperar demasiado. Aquí tiene su cena ideal. Se me hace la boca agua, señorita Leitón. Buen provecho. No, sí. Los platos con carne no dan el mismo placer estético que los platos que no la llevan, en mi modesta opinión. Me entiendo. Está bien. Deje que lo piense un rato. Ah. Vale, pues no le ha gustado. ¿Por qué? Bueno, ya encontraré la forma de que le guste. No sé. Buah. Ya lo pensaré más adelante. A ver qué pasa. De momento vamos bien. Voy a cerrar esto y... Vamos a ir para allá. Que de hecho vamos a ver al señor Sillas. A ver qué opina. ¿Qué nos cuenta? Mmm, ese olor. Mirad, galletas recién salidas del horno. Es entrar aquí y empieza a salivar como un cachorro. Me encanta cuando se pone tan apasionada. Esta está enamorada, pero vamos. Con este par nunca llegaremos a ningún lado. Anda, también está el hermano de Ceres, Mane. Perfecto, así podremos preguntarles a los dos. Pues nada, vamos a preguntarles. Pero antes vamos a investigar. Eso mola. Vale. El oso como siempre. Es que es el oso, es genial. Vale, pues yo creo que vamos a hablar con estos señores. Y a ver qué ocurre. A ver, porque por aquí no hay nada más. No, no hay nada más. Buenas tardes, Mane. ¡Hombre! ¡La Leighton! Siento lo del incidente del Big Ben. Ya aprendí la lección. Esto es por otra cosa. Lo de la pareja que se perdió en el Tamesis esta mañana. ¡Vick y Tim! Me han dicho que se los llevó el río. Eran amigos suyos. No, sí. Sí, algunas veces les he ayudado con el atraso de sus obras. ¿También se dedica a eso? Cáscaras, es usted un hombre de muchas facetas, señor Sillas. ¿Sabe usted algo que pudiera ayudarnos con nuestra investigación? ¿Algún problema que tuvieran y que usted conozca? ¿Les preocupaba algo? Lo siento. A mí nunca me hablaron de nada de eso. Ni siquiera sabía que fueran pareja. Pero, ¿lo eran? Bueno, si tenían previsto participar en la ceremonia del amor, entonces sí. La ceremonia es solo para parejas, pero no sabía que estuvieran saliendo. ¿Ah, sí? A mí nunca me dijeron nada, ni a los del grupo de teatro. A lo mejor era un secreto. Bueno, si era un secreto, dejaría de serlo en cuanto apareciera en la ceremonia del amor. No, sí. Por eso me extraña. Me pone nerviosa eso de no, sí, no, sí. Es que siempre hablan así. Hola, detective. Bienvenida. Bienvenida. ¿Viene a comprar alguno de mis maravillosos pasteles? Sí. No. Esto... No, en realidad te estamos investigando un caso y me preguntaba si usted sabría algo que fuera relevante. ¿No se trata de lo de Vic y Tim? ¿Los conoces, señor Sillas? No, sí. De vista. Viven cerca de aquí. Vienen a menudo a comprar pasteles. A Vic le chiflan mis profiteroles. No me puedo creer que los dos hayan desaparecido. El Tammis es un río peligroso. Creo que la familia de Vic está muy afectada por la noticia. Anda, ¿también conoce a su familia? No, sí. De hecho, acabo de recibir un pedido suyo de profiteroles. ¿De verdad? ¿Encargan pastelitos el día que desaparece su hija? Me extrañó, pero como me hicieron el pedido, yo se lo llevé. ¿Y cómo estaban cuando les hizo la entrega? No me dijeron nada. Cogieron los profiteroles y me cerraron la puerta. Mmm, qué curioso. Los hermanos Sillas nos han dicho cosas muy jugosas, ¿no crees? No tanto como esos mostachones de almendra de ahí. ¡Ahora no! Vale, vale. Volvamos a Chancel Lane. A ver si alguien más nos puede decir algo. A lo mejor deberíamos volver a la oficina. Puede que algún vecino sepa algo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Perdonad mi torpeza, pero no me acordaba de algunos movimientos en el juego. Es que la verdad es que llevo tiempo sin jugar. No me acordaba cómo retroceder. Pero bueno, ya estamos ahí. En muy breve volveremos con Lady Layton. Seguimos con ese caso dos muertes en el Támesis. Que está bastante interesante. Hemos hablado con los señores Sillas. Y bueno, no sé ustedes, pero... ¿Qué pensáis sobre eso de que la familia haya encargado esos profiteroles? Después de que haya una persona desaparecida y toda la historia. ¿Vosotros qué pensáis de lo que está pasando? ¿Qué opináis? ¿Qué vais conjeturando? Decidme en los comentarios porque sería interesante saber vuestra opinión antes de que resolvamos este caso. Así que sin más, ahora os dejaré con esta intro tan chula. Con esa música tan chula que nos han regalado con este juego. Y de verdad, quiero daros las gracias por vuestro apoyo, vuestra paciencia. Y por todo, en serio, de verdad, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.